El duelo en las parejas es la oportunidad que uno tiene de elaborar otros duelos, que no elaboró. No se crean que ustedes lloran por el pelotudo que los dejó o por la forra que les dijo que yo no los amaba. Uno se angustia por otras cosas. Es un mecanismo que se llama desplazamiento. Entonces, en ese momento uno no puede pensar en esto que estoy diciendo. Esa es la mala noticia. Llega tarde lo que estoy diciendo. No piensen que uno cuando llora por amor, llora por lo que llora. El amor es una metáfora, de alguna manera, de la propia vida anímica, del propio psiquismo, de lo que se llama habitualmente el psicoanálisis novela familiar. Por ejemplo, el duelo. ¿Qué es el duelo? Yo tengo la energía puesta en un lugar, en algo, en un objeto, o en un sujeto. Eso desaparece. Y esa energía queda liberada. ¿Y a dónde va esa energía? Contra uno mismo se vuelve. Y ese es el dolor y la intensidad. Eso es lo que duele del duelo. Que esa energía que yo tenía puesta... Pasa cuando se muere alguien. El amor, el afecto, esa energía que uno tenía en esa persona, de pronto esa persona no está ahí, eso queda liberado. Y pasa un tiempo, en general es un año, ponele, para que esa energía se distribuya en otras cosas. Al principio se distribuye en pequeñas dosis. Hasta que después aparece un otro que reemplaza, de alguna manera, esa energía. Y se pone la energía en un nuevo objeto. Objeto sujeto. Pero hay un momento donde eso genera impotencia, genera bronca, genera desidia. Es decir, ¿qué hago ahí? Y aparece el despecho. Aparece la bronca. El que crees que se muera, que lo pise un tren, que se ahogue en el limay. Crees que sea atragante, que crees lo peor, digamos. Y el otro, es un otro que uno inventa como un monstruo. Pero claro, vieron cómo es esto, ¿no? Es un otro que ni siquiera... El otro no es malo. Lo que pasa es que uno necesita verlo así. O hace cosas que son... A ver, ¿qué quiero decir esto? Está ella y él. Si vos le escuchás a ella, él es un monstruo. Pero ese monstruo de él, en una charla de amigos, cuenta lo que le pasa con ella. ¿Y qué piensan los amigos? Que el monstruo es ella. Y entonces, la mediación, ¿no? ¿Y qué se hace ahí? Porque los dos tienen razón. Ese es el grave problema del amor. Los dos tienen razón. ¿Qué quiere decir que los dos tienen razón? Y que hay uno que quiere estar con el otro. Y tiene razón. Y está bien. Y tiene que pelear por eso. Pero también hay otro que ya no quiere estar con uno. Y tiene razón. Y se tiene que tomar el palo. Gracias. Gracias. Gracias.